Alguna referencia a Marcelo Díaz-Mantier a la cuestión de la invitación a debatir acá en Carta Abierta de empresarios nacionales o pymes, creo que es un tema prioritario a cualquier marketinero o publicista. La situación del tarifazo se está desarrollando subterráneamente, desde hace dos meses hemos tenido campañas muy intensas y se está planteando que va a ocurrir en agosto y en octubre y a fin de año. Nosotros tenemos dos presentaciones a los juzgados, una en La Plata y otra en Dolores, donde se han posicionado los últimos aumentos. Y básicamente Ramón Padilla, que es un juez de Dolores, planteó la inconstitucionalidad de los aumentos y otros aspectos vinculados a esto, pero básicamente lo que nos interesa a nosotros es que todas las prestatarias de servicio de gas del país se abstengan de llevar adelante cualquier corte o suspensión del servicio de gas a los usuarios de este servicio. ¿Qué ocurre con este tema? Es que se está desarrollando una especie de combate subterráneo entre las empresas y la gente, en empezar la zona suburbana donde se han planteado algunos impedimentos con perros para que no se corten el servicio, una especie de soberanía civil que también la desarrolla la misma empresa, porque va a la madrugada y corta, y no respetando esta cuestión del juez. O sea, no respetando esta resolución, hay situaciones de sectores vinculados a multisectorial y en distintos barrios que se están organizando en ese sentido, pero esta cuestión puede llevar también a que hay pymes que no pagan, porque están negociosos de borde, así que también hay una situación de permanente negociación en esto y que, bueno, no sé en qué estado va a desembocar. La situación está presente, queremos sacar campañas, el charro que no es que estuve acá, hicimos una cosa en los tarifazos que fueron bastante exitosas, pero vamos a hablar de muchas más cosas por la web, como que la energía es de todos, es un recurso natural, es un derecho humano, en fin, una cantidad de cosas. No al tarifazo, no a esta situación. También hubo una ley que se vetó, que es una ley que planteó un cambio sustancial de la forma de ajustar las tarifas en lugar de la normalización por índices nacionales que absolutamente iba a contar mano de las políticas de Macri. En lo que hace a Marcelo de Yama, en este tema de las fluctuaciones de un periodo popular, populista, un periodo liberal, Marcelo de Yama planteaba que había estructuras productivas desequilibradas, en ese sentido, donde el periodo liberal, digamos, se endeudaba y el periodo popular, digamos, o sea, pagaba todas las cosas o gastaba, digamos, las divisas o los dólares en el desarrollo industrial. Esto nos ha ocurrido a nosotros, hemos tenido ingresos importantes y se han desarrollado cosas, digamos, de gastos, cosas corrientes, cosas que pueden haber sido hechos en pesos. Se ha hecho una cosa extraordinaria que fue la nacionalización de YPF, que era la posibilidad de poder tener energía, digamos, local en pesos. Sin embargo, se puso a Carlos a Canuccio, que era un señor que venía de un CEO de Schumberger, que ha tenido grandes remuneraciones, de hecho se ha puesto su propia empresa y que el único que ha ganado en sus últimos dos o tres años fue Schumberger, dado que no antes se lo contrató en Nogales y YPF no llegó a tener la generación de divisas que se planteaba. Bueno, también un acuerdo con Chevron, nombre todo, digamos, feliz. Lo que quiero decir es que, debido a un poco, no cuidó, digamos, los dólares al contratar centrales eléctricas, todos ya de mano a Siemens, en fin, nos hemos distraído en esta cosa que Marciano de Amel lo había, digamos, anticipado en sus libros y en los escritos. Este, es un pollo de botella, el pollo de botella también se lo está viviendo este gobierno, ¿no? Pero tiene la posibilidad de ser endeudado. Simplemente quería decir, ese tema va ligado a la necesidad del cambio estructural en la opción productiva, de ahí viene la necesidad de tener una conversación muy fuerte con, o muy seguida, en el cartagueto con empresarios nacionales. Yo me refiero como hay tres, dos o tres, y también con sindicalistas, para promover la alianza estratégica del trabajo y la producción, que es la manera de reconstruir el mercado interno, ¿no? Junto con el Estado. En ese sentido, bueno, vuelvo a decir eso, ¿no? Que busquemos algunas referencias en ese plano y poder discutir cuál es la situación de la recuperación productiva. Tanto, gracias.